Ando pidiendo suscriptores, que le vas a hacer? De a uno? Vos ya te suscribiste, no? Cierto? Si, ella sigue mi canal, si Si, vos estabas viendo los cursos, yo te vi Yo te vi que decía ahi Ah, viste, viste? Me acuerdo yo por los rulos Que bueno, yo he podido colaborar con caballos Para la piedra de pobos Hola, como esta? Aguante for vieja He podido colaborar con Con la sienta para la guinear Todas esas cosas Son importantisimas Y han hecho Que esta fiesta sea lo que esta haciendo Un hermoso evento Que esta Que esta Que esta Que esta Que esta sentiendo Hola, como le va? Como andan? Como estan? Como la esta pasando acá la fiesta del terreno salseño? Aprovechando el terreno Y el asado? Muy riquisimo Y ahora que el pastel de torta Hay un grupo Estamos esperando acá Paola Duran, la gauchita cumbiera Seguro? Ahora que si Lo vamos a tener que hacer Mi seguro Gracias Como estan chicos? Todo bien? A ver que la señora se suscribió al canal En Youtube? Buenisimo Y vos? Si Tambien? Muy bien Y ustedes ahi atras? Ah el esta suscrito mira Vale, gracias eh Gracias Que mi amante A nivel país No Muy pronto, muy pronto No cordero no Tengo remera y gorro Gracias Te prometo en serio No, no Otro 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 que no tiene tanto grasa Bueno por supuesto Vencido Horacio a la Horda Quiero agradecer a la gente que por ahi Desde hace mucho tiempo viene trabajando Doctor? Como no Ya se suscribió acá Youtube en nuestro canal o no? Usted ya se suscribió acá Youtube en nuestro canal o no? Yo todavía no? Ah bueno Piénselo mire que ahora va a salir todo esto Gracias No, no es broma eh Y todo tiene que ver con Como andas? Todo bien? Que hermosa fiesta estamos viviendo hoy Solo en Sauce Solo en Sauce Mire que a mi la monta de vacunas me pide Pero de todos lados me piden de Estados Unidos De todos lados porque ni un lado hay Y ahora tenemos la pialada de postros Que más? Muy bien Y si? Muy bien La verdad que si Nooo Pero mucho gurises tirando tras su hijo Todo Lo importante es eso Más vale Más vale Y muchos riesgos también poder caballos Si se las tiemba vio También Pero lindo eso si ya no te deja más ser ni en los campos No Exactamente Yo quiero decir que Es lo que decía Carlos Que la rebelde Con la tranquilidad Que está por ahí manejarlo Porque el saco Lo fue bien baleado Si si A opinar que no saben Claro Así está bien No pero también a veces Si filmas bien Vos tenés cosa después para decir No se hizo así Entienden o no? Pero Si que va a ser Si Tienes como defender Pero también es como usted dice O dice él Todo bien Todo bien Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes No que si Yo solo no puedo hacer nada Si no tengo en que focar Bien Número 16 para el Carateca de Pañagua Alguien preparándose Los basteros Muchachos Los basteros Vengo Yo ya se empiezan a peinar Saca hace los lentes El otro se pone la gorra Todo Acá yo ya se suscribió Acá yo ya se suscribió Porque acá todas las chicas se suscribieron Ando buscando un suscriptor Para Youtube Ahí en mi canal Me tiene que seguir Acuérdese Hola ¿Y las nietas también le dicen que sí que me siga? Dale ¿Cómo está mi vida? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Todo bien? Veo que ella me dice que sí sin ninguna condición Gracias Hola ¿Cómo andan? Bien Hola ¿Cómo está mi vida? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te suscribiste al canal o no? ¿Todavía no? No Ah bueno No, tenés que suscribirte Decirle a ella también ¿Vale? Gracias ¿Qué rico? Qué el más loca Jejeje Oh Pa' darle perderle hay que encontrarle Volv Ahí están las chicas Muy bien, muy bien Vamos, vamos Ahí están las chicas Muy bien, muy bien Vamos, vamos Vamo Ahí están las chicas Ahí están las chicas Vamos, vamos hola como estan? como andan? todo bien? y el asado como salio? de 10? y ahora que hay? mate con que? con torta! ah esta bien ahora enseguida vuelvo como anda hoy? como esta? como anda usted? bien de mas? de donde viene? de para donde viene? de esquina? yo nací en esquina, los pago esquina, como anda? todo bien? como es su apellido? gómez esario? y que onda? le gusto la fiesta acá en el rural o no? está lindo? muy lindo? y el asado que tal salio? hace mucho que no comiamos tanto asado gracias eh? diga bien? acá esta mi público mira! estos son mis fans acá! es de? es mas vale! todo bien amigo? que onda? el asado como salio? de 10? quedo algo o no? está bien? si? le damos cascada? no? yo le acepto a todos? no le discrimino a nadie? nooo! mi vida esta sobrando! pero no esta preparado? no! deje nomas! se toma puro? puro el desafio! ah! puro el desafio! a dos Alejandro Almirón en el cuarto de Pleita! y el dos Roldán de Rojas para el Tito Pleita! ah! ah!